Venga amigos, siendo las 11.30 de la mañana les contamos que tras la inauguración del primer encuentro de Municipalidades Distritales, evento organizado por el Congreso de la República, el Presidente Ollanta Humala dio las siguientes declaraciones. La participación masiva de los alcaldes distritales nos augura el éxito de este evento. Ha dicho que va a redistribuir el presupuesto para la municipalidad. Justamente eso es lo que hemos venido haciendo y algo que tal vez no señalé fue que en este nuevo presupuesto, que no es igual al del año de los gobiernos anteriores, que es el del 2012, le hemos dado un fuerte énfasis a lo social. El Ministerio Educación, por ejemplo, que es un tema fundamental, se le ha dado un incremento de más de 1.500 millones de soles, cosa que normalmente no se hacía con educación. Igual salud, porque creemos nosotros que la inclusión social parte también por hacer que la educación sea un instrumento de inclusión y no de exclusión. ¿Mañana inaugura Pension 65? Mañana estamos en Huancabelica inaugurando Pension 65. Habiendo usted al Vicepresidente Chejar en la Comisión de Ética, ¿qué le ha parecido su presentación? Lo que yo creo es que nosotros vamos a respaldar las decisiones que se den en la Comisión de Ética, en la Comisión de Fiscalización, en el Ministerio Público, y lo que tenemos que instar es que resuelvan de una vez esta situación para que se aclaren las cosas. Yo creo que eso es lo que nosotros respaldamos es el resultado que dé la Comisión de Ética. Vuelvo a repetir, nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos por nuestros compromisos con el pueblo y respetar las decisiones que tomen las instituciones. En este caso hay una Comisión de Ética y creo que más bien hay que pedirle a la Comisión de Ética que resuelva prontamente este tema. ¿Presidente Subancada está dignada por este tema? Lo que tenemos nosotros es un solo mensaje que estoy dando, es respaldar la decisión de la Comisión de Ética. Obviamente en un Congreso todos tienen derecho a opinar, justamente el Parlamento es para hablar, pero al final lo que vamos a los peruanos a examinar y analizar es lo que resuelva la Comisión. Creo que tiene que ser así. Muchas gracias. Muy bien, nosotros regresamos en 30 minutos con más noticias. Permiso.